¡La que paga es ganar! 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 ¡La fantástica! sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes recordemos el número ganador del sorteo anterior el 2084 así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo jugamos la fantástica y muchísima suerte para todos llegó Super Chance de Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 mil millones juegalo el de 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta aplican términos y condiciones autorizados de suerte se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número 3 en la segunda balota tenemos el número 6 en la tercera balota tenemos el número 8 y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 9 3689 es el número ganador del sorteo de hoy 30 de marzo del año 2022 muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Arjona en el departamento de Bolívar los invitamos a seguir conectados con Super Heroes por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la una de la tarde la fantástica la que va a ganar feliz noche